Porque tú lo vales, un juego nuevo de cartas, con una baraja nueva de cartas. Y como todos los buenos juegos de cartas, comenzaremos eligiendo una, ¿vale? Vale. ¿Quieres alguna carta preferida? Claro que no, porque no eres mago, porque solamente los magos tienen cartas preferidas, nada. Y para cuando quieras. Ya. ¿Vale? Mira la carta, recuérdala, recuerda el valor, recuerda el color, todo. Vale. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces la cara? Eh, me pudiste haber dicho antes de... Este video no es patrocinado por Bicycle Cards. No es patrocinado, pero los puedes seguir en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y no sé quién seguiría a una marca de cartas, a menos de que fuera un mago, pero bueno. Eh, no, elige otra carta, por favor. Pará cuando quieras. Ya. ¿Vale? ¡Ojo! Estamos de... Bueno, y por si no queda claro, Bicycle Cards son los patrocinadores de este, de este truco. Bueno, me encanta que dice, ¿por qué deberías seguir a Bicycle Cards? Por nuestros nuevos productos, que seguramente son más cartas. Aprende a jugar cartas. ¿Quién compra cartas sin saber jugar a las cartas? Esa es la razón que me explique eso. A ver, estas dos cartas deberían estar juntas. Es que, bueno, a ver, vamos, así, dejamos ahí, bien cuadradas, préstame, préstame tu mano, que no se descuadren, eh. Vale. ¿Qué tal de ahí? Abre un poquitico porque necesito, abre, 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 un poco de calor. Creo que ya. Se ha fundido. Así no volverás a lastimar a nadie.